Hola, un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Santanderes. Hoy les hablo desde la Vicerrectoría Académica de la Rectoría, mi nombre es Ludi Mendoza y los invito muy especialmente a participar al IX Congreso Internacional de Investigación, Creación e Innovación en Artes y Educación. Lo vamos a desarrollar a partir del 5, 6 y 7 de octubre de este año 2023. Llevaremos a cabo estos diálogos, esta concertación para hablar de la investigación, de la innovación, del arte en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un evento muy especial que lidera el programa de licenciatura en educación artística. Su coordinadora, estudiantes, profesores le hacen un llamado a toda la comunidad a participar, a nuestros amigos internos, nuestros colaboradores, pero también a los aliados del Minuto de Dios para que podamos fortalecer procesos como la internacionalización del currículo, como las ponencias, esos diálogos de saberes que van a tener los expertos nacionales e internacionales, como nuestros semilleros, los grupos de investigación, investigan a través del arte y todos esos campos de aplicación que tiene esta licenciatura tan especial. Llevaremos a cabo en el Museo de Arte Moderno la exposición, el congreso en la Biblioteca Gabriel Turbay y en la sede de la Carrera 27, número 1940, allí llevaremos esos talleres de ideación, de creación, de co-construcción conjunta, porque el arte y la investigación debe ir de la mano para que Uniminuto siga ofreciendo educación de calidad al alcance de todos. Van a tener un ejercicio experiencial donde van a poder fortalecer las competencias y los resultados de aprendizaje, porque el arte no solamente es para la licenciatura en educación artística, es una competencia transversal que impacta a todos los programas en todas sus áreas de conocimiento. Por eso tendrán ponencias, mesas de trabajo, talleres, invitados especiales, muestras artísticas, que allí el talento humano de Uniminuto estará presentándole con mucho cariño conciertos y noche de las artes. Por eso, estudiantes, profesores, comunidad interna y externa, hay permiso institucional para que puedan participar en esta maravillosa actividad que hemos programado iniciando la Semana del Minuto de Dios. Muchas gracias.